Hoy es miércoles de ceniza. Las palabras de cada una de las lecturas de la Santa Misa de hoy quieren despertar nuestra conciencia y quieren poner nuestro corazón en sintonía con el bello tiempo litúrgico que empezamos hoy, es decir, el tiempo de cuaresma. Tiempo de humildad, tiempo de arrepentimiento, tiempo de retorno a Dios. Cada lectura es una invitación en esta dirección, pero quiero destacar en esta oportunidad el texto del capítulo quinto de la segunda carta a los Corintios, es decir, lo que corresponde a la segunda lectura. Nos dice el apóstol San Pablo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Y yo quiero subrayar esa expresión, reconciliarse con Dios. El modo directo de entender estas palabras es simplemente impactante. Reconciliarse con Dios implica que estábamos distantes, incluso más en conflicto, en separación, de pelea. Vivir de pelea con Dios. Y el tiempo de cuaresma es un tiempo para suspender esa guerra que tienes contra Dios, y es el tiempo de buscar la reconciliación con Él. Repito, ese es el sentido directo de las palabras del apóstol San Pablo. Claro que cuando se habla de estar en guerra con Dios o de estar de pelea con Dios, creo que mucha gente arrugaría la frente y diría, ese no soy yo, eso no tiene que ver conmigo. Yo no me reconozco en ese lenguaje. Pero, aunque eso digan tus palabras, ¿qué dicen tus acciones? Si Dios te dice, si Dios te aconseja, si Dios te muestra un camino, y tú dices, no me interesa, no quiero oír, y no voy a obedecer, ¿qué clase de relación tienes con Dios? Si la palabra sabia, amorosa, bendita de Dios no tiene impacto en tu vida, si no estás siguiendo lo que esa palabra indica, entonces, ¿qué quieres que te diga? Si te alejas de esa palabra, si pones tu palabra por encima de la palabra de Dios, si impones tu plan por encima del plan de Dios, si pones tus gustos por encima de los gustos de Dios, ¿qué le estás diciendo? Estás diciendo, aquí mando yo, y entonces le estás diciendo, aquí no mandas tú. Y como resulta que el plan de Dios y el amor de Dios y el camino de Dios es también lo mejor para cada uno de nosotros, entonces tu guerra contra la voluntad de Dios es también una guerra contra ti mismo. Imaginémonos un enfermo que le dijera al médico, yo no pienso hacerle caso a usted, usted me dice que tengo que tomarme estas pastillas para la atención, pues no las voy a tomar. Esa pelea del enfermo contra el médico se convierte en una pelea del enfermo contra sí mismo, contra su propia salud, se está poniendo en un riesgo espantoso. ¿Te das cuenta lo que hacemos? ¿Te das cuenta la profundidad de la invitación de San Pablo? Entonces reconozcamos, nuestro pecado es el fruto de ponernos nosotros por encima de Dios. Y eso tiene consecuencias. Y las consecuencias en primer lugar nos hacen daño a nosotros. Duro escuchar esto, pero peor sería callarlo. Duro escuchar esto, pero lo más hermoso es entender que detrás del reconocimiento de nuestra responsabilidad y de nuestra culpa está el comienzo de una vida reconciliada, de una vida marcada por el amor y la salvación. Y para eso es la cuaresma.